¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Nuestro pueblo y nuestros comedores son ese lugar que acoge y donde construimos una mirada y un sentir diferente que tiene que ver con el compartir lo poco que tenemos que son nuestros comedores. Pablo, te quería preguntar, ¿hubo negociaciones previas con el Ministerio, en canal de diálogo con la ciudad? No, no, al día de la fecha no hay interlocución ni con el Gobierno de la Ciudad ni con el Gobierno Nacional. Y si bien, como decía Franco, nosotros nos organizamos en un plenario delegado, las distintas organizaciones para llevar adelante nuestros reclamos. Y tenemos que atender un montón de urgencias que tienen que ver con esto, con poder garantizar un plato de comida arriba de la mesa para quienes no lo pueden hacer, con abrir las vacantes para los jardines maternales porque no hay en nuestros barrios, con una política más seria sobre la educación de adultos también. Y bueno, y todas las cosas que venimos planteando nosotros, ¿no? Fortalecer los espacios comunitarios que faltan en nuestros barrios. Entendemos que lo urgente lo vamos a discutir porque también es importante discutir o es prioridad para nosotros discutir lo necesario. Nosotros queremos discutir la riqueza de este país, no solamente lo que el Gobierno asigna para discutir la pobreza. Nosotros vamos a discutir cuáles son las cosas que necesitamos, pero sobre todo queremos discutir qué país estamos necesitando. Bueno, muchísimas gracias.